¡Suscríbete! 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 Con un beso yo te envejo, alma, vida y corazón. Con un beso yo te envejo, alma, vida y corazón. Soy la rica más unida, ella tened la riqueza. Pero si dejo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero si dejo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Gracias.